hola a todos muchas gracias por estar viendo este vídeo muchas gracias por estarse suscribiendo al canal por estar compartiendo los vídeos hoy vamos a hacer una receta de galletas con la cual vamos a elaborar estas casitas que son unas casitas muy clásicas de esta temporada los ingredientes son muy fáciles de conseguir los invito a ver el vídeo hasta el final para que puedan ver el paso a paso que es muy sencillo de cómo elaborarlas esto es lo que necesitamos tres tazas de harina media taza de azúcar una taza de mantequilla un huevo media cucharadita de sal una cucharadita de cualquier esencia cernimos en la harina con la sal acremamos mantequilla agregamos el azúcar la esencia y el huevo vamos a agregar en la harina poco a poco aproximadamente la mitad esta otra mitad se la vamos a agregar con raspa y así lo vamos integrando con la mano de preferencia solo con las yemas y así lo vamos integrando con la mano de preferencia solo con las yemas y si no es necesario le agregamos un poquito de leche o de agua para integrar la masa hay veces que no va a ser necesario de acuerdo al tamaño del huevo pero en este caso si le hizo falta un poquito de líquido un poquito nada mas para integrarlo hasta que se sienta una masa suavecita aquí ya vamos a poder cortar las galletas de la forma que nosotros queramos hoy vamos a hacer unas casitas para decorar en navidad y vamos a poner la masa puede ser entre papel encerado pero hoy la vamos a poner entre dos plásticos y extendemos tiene que tener un grosor aproximadamente de medio centímetro esta casita es pequeña bueno vamos a cortar dos piezas de esta es el frente y la parte de atrás estos son los lados vamos a cortar dos también y este sería el techo vamos a cortar dos también este cortar trae unos unos rectangulitos mas chiquitos con esto vamos a simular las puertas y podemos sacar las ventanas yo le quiero poner al frente y le quiero poner dos ventanitas la puedo nada mas simular o la puedo sacar en este caso yo nada mas la quiero simular y para los lados también y esta parte si yo la quiero sacar con cuidadito la saco con un cúter o con una punta de algo con una punta de un cúter le dineamos a 175 grados hasta que este doradita de la parte de abajo aquí ya esta dorada nuestra galleta ya esta lista la vamos a adornar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.